Vamos a ver la venta, así, una cosa así, de ladito. Pero con el cuello... ¿Con el cuello cómo? Suelto, relajado. Señores, bienvenidos a La Cocina de Chilesuela, una edición más de La Cocina, la parte que más nos gusta. Y porque en esta oportunidad se la estamos dedicando al occidente del país, Carlos. Vamos a preparar una rica gastronomía zuliana. En el estudio tenemos la presencia de Eduardo Fernández, alias Mollejechón, hermano. ¡Eso! ¡Mollejechón! ¡Cuál alegría! Muchas gracias, muchas gracias por su invitación. Hoy, como tú lo dijiste, vamos a preparar un delicioso plato que se llama mandoka. Pero vamos a hablar de un poquito de historia. Estoy seguro de que vos alguna vez en tu vida habéis ido para el mercado de los buchas. ¿Verdad que sí? Claro, por supuesto. Eso es un mercado particular, típico de Maracaibo, que está rodeado del lago. Y te podrás imaginar los olores frutales que conseguimos allí. Pero conseguimos mucha mercadería rica que llenó nuestras mesas. Es el caso del plátano, que por allá en los años de La Pera, 1900 para allá, nos llegó a la mesa el plátano, que es el rey de la cocina maracucho. ¿Sí o no? Eso, señores. El plátano tiene que estar, porque sí, en todos los platos zulianos. Usted consigue un plato zuliano y dice, plátano, patacón. Todo lo que tenga plátano es maracucho. Lo certifico, lo certifico. Entonces, este plátano... Yo estoy hablando así. ¿Tú hablas así o es un personaje? Es un personaje. Bueno, entonces, ¿el plátano es el centro de este plato? El plátano es fundamental en este plátano. En este plátano, míralo. ¿Qué pasa? Que a veces se me en lengua la reda. En realidad, lo principal es la harina pan, que también es típica de nosotros. Va junto con el plátano, va con panela, va con chancaca y va con nuestro delicioso queso. ¿Cuál es el primer procedimiento? Bueno, el primer procedimiento es que vos vais a agarrar este plátano y lo vais a pelar. Mira. No. Bueno, no importa. Como yo me imaginé que vos ibas a tenerle fobia al plátano, yo lo traje ya cortadito y frito. Esto nosotros le llamamos fritica. Correcto. Las friticas van con este mismo queso para acá, para arriba. Vos querés que yo te entre, pero no te voy a dar. Vos tenés alma de gordo, tenés que cuidarte. Entonces, para los venezolanos, para el resto del país, para los venezolanos, porque ellos son independientes, la fritica es la cotidiana tajada frita. Esa es la fritica. También que en muchas partes de Venezuela no se conoce. Y vamos a hacer esa preparación en este programa. Así que pelen el ojo y paren la oreja. Sí. Ojo al piojo, que no repito. Vamos a agarrar harina pan y le vamos a tirar la fritica. Es decir, el plátano. Machacada. La vamos a machacar así. Y vamos a hacer un puré. Sí, que no te dé pena. Que déjate un abrazo. No. Que no te dé pena ensuciarte. Y vas a tirar eso en la harina. Le vais a tirar un golpecito de azúcar. Un golpe. Porque la preparación es dulce. Un golpe contundente. Muy bien. Le vamos a echar un toquecito de sal también. ¿Pero qué? ¿Qué agridulce o no? Me vais a decir que nunca en tu vida habéis probado una mandoca. Papi, yo soy del oriente. Mira. Está ahí desbravado. No me hables. ¿Qué probó mandoca? La vais a comer hoy. Y me vais a decir qué tal que te parece. Dale. Resulta y acontece. Miren este toque importante. Que esto debe llevar panela o chancaca. Pero como yo soy flojo y no me voy a poner a rayar panela o chancaca aquí. Le voy a echar malta. Me voy a ir por el camino rápido. Hace el mismo trabajo la malta de la panela. La misma muñeca. Ok, ok. No cambia el sabor en lo absoluto. Perfecto. Bueno, sí. Pero no lo vais a notar. Cambia un poquito. Entonces yo creo que las personas que han hecho este plato de la mandoca. Que lo hacía con panela y tenía mucho trabajo. Gracias a este tips que tú estás dando. Ya se van todos a mudar para esa... Esa facilización. Escúchame. Facilitación. Facilitación que uno está dando. Pero yo creo que los viejitos como las abuelas de uno. Siempre van a mantener la esencia de la panela para rayarla. Sin embargo, te voy a decir qué es lo que pasó. Me quería comer una mandoca. Fui para la tienda. Le dije, ¿tenéis panela? No. Ah, ¿verdad? Que aquí se llama chancaca. ¿Tenéis chancaca? Tampoco. Ay, dame una malta. Dame una malta. A ver, ¿qué pasa? Y pasó esto. Ah, vos hiciste ese experimento. Y me imagino que habrá otro que se le habrá ocurrido. Ah, muy bien. Pero ¿qué haces ahora? Pero Moyesación fue el que trajo a las pantallas de chilesuelas y que Moyesación... Está internacionalizando esa receta. Eso. Claro. ¿What are you talking to? Pee, primanguera. Eso es para los gringos. Ajá. Estoy hablando en inglés. Sí. Estoy diciendo que esta es una mandoca a lo Moyesación. Después de que tengamos la masa que se parezca a una plastilina, igual que la masa de las arepas, correcta. Nosotros le vamos a dar forma a la dicha mandoca. Y mientras tanto estamos escuchando un ahí, lazo de la vida. El burrito sabanero. Eh, eh. Ahí está el burrito de Beto, el burrito de Beto. Arroba Chinezuela, guión bajo la red, para que compartas con nosotros la foto familiar. La foto del 25 de diciembre. Estás reunido con tu familia. Están abriendo los regalos. Envíanos una foto y lo vamos a repetir. Y hablando de esa Moyesación, ¿qué hiciste ayer, muchachos, que fue el 24 de diciembre? Vos venís como que con una resaca, te la pegaste mucho de noche, ¿verdad? Mira, se puede decir en televisión. Claro, se puede decir que te tomaste unos cuantos trajitos. Eso es, en maracucho es, bebí mucho. Bastante, bastante, bastante. Bueno, me encanta esta alegría navideña venezolana. Aquí tengo una masa. Te voy a hacer una pregunta muy importante. Quiero que, por favor, te me concentréis. Recordé tu infancia. Ajá, carito. Vamos a, recuérdate tu infancia. Bueno, ¿cuál, más o menos cuál? ¿Cuándo la pasaba allá en Alaska o...? O en Inglaterra. O en Inglaterra. O en Maracaibo. Maracaibo, más bonito. Ah, bonito. Internalizaste y recordás a aquella pequeña carito del colegio. Ajá. Cuando iba al kinder con su vestidito así y todo. ¿Cómo caminabas? ¿Cómo caminabas, carito? ¿Cómo caminabas? No, yo tengo rodillas chuecas, yo medio camino raro, pero que una chiquitica no se notaba. Ah, vos soy cambeta. Ah, no, no, cambeta no. Cambeta es una cosa y como dijo María, María del Mar, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Otra cosa es otra cosa, esto es correcto. Bueno, yo voy a expedirte. Ajá, me llevaste a mi infancia ahí. Voy a expedirte que te acuerdes cuando jugabas con la plastilina. Ok. Y vais a hacer una culebra con plastilina. Yo voy a agarrar la plastilina, esto va a ser plastilina a partir de ahora. Vamos, carito, vamos, carito. Mano en la masa. Pero ya va. Tú vayas de delante, ¿no? Y mientras que yo me coloco los guantes porque no es tan fácil. Y mientras tanto, carito se coloca los guantes. Nosotros les recordamos a todos nuestros televidentes, las redes sociales de Chilesuela para que nos puedan seguir. Arroba Chilesuela, guión bajo la red. Recuerden que por ahí pueden escribirnos, mandarnos su mensaje, su saludo. Todo lo que ustedes quieran en nuestro programa. Ah, carito, ¿estás lista? Ya, pero como buena cocinera tengo que ponerme el cabello hacia atrás porque no queremos accidentes ni errores. Eso. Eso es lo único que yo sé de la cocina. La mandoca no es como el chicharrón. Esto es para mí. Sí, ese es para vos. La mandoca no es como el chicharrón, la mandoca se come sin pelo. Así que, entonces, vais a hacer una culebrita con la plastilina. Porque tenemos plastilina en este momento. Ajá, a ver, pero carito. Pero ya va, yo creo que esta. Oye, pero es una culebrita, ¿viste? Que soltura tiene esto en esas manos, caro. ¿Cómo? Está quedando perfecto. Ustedes han visto que cada vez que yo me meto aquí a la cocina salgo con buenos resultados. Es correcto. Y en casita también saben que así. La última vez con el sushi lo hizo muy bien, mamá. Muy bien. O sea que te podéis casar ya. No, yo no he hecho esto para casarme, mi amor. Yo he hecho esto para comer y alimentarme yo misma. Para matar antojos. Oye, mira. Ahí tenés una culebrita más o menos atropellada. ¿Va a ver la tuya? No, pero yo no estoy haciendo, yo estoy con la mano. No, tú eres experto, esto está listo. Claro, pero tú eres experto, mi alma. Mi alma, experto. Ahí está, ahí está. Dame la oportunidad. Listo, tenéis la culebrita. ¿Y lo que vais a hacer ahora? Ahí tengo una culebra, pero como la del principito, cuando se comió el elefante. Exactamente. Vamos a agarrar, ay, se me decapitó la culebra. Viste que no estoy experto. No importa. Ajá. Ahí tengo mi culebrita. Dale a cogerla. Y la vais a doblar como si fuera una O. Vas a tratar de unir las dos puntas. Pero. Aquí hay algo importante. Esta partecita de acá la vas a colocar aquí arriba. Y vos fuiste a comprar alguna vez en el líder y te tocó poner la huella digital. Sí. Aquí está el que está muy bien. Aquí la huella, eso ahí. Dale duro. Eso. Dale. Eso. Ay, Dios mío. Eso. Ahí está, ahí está. Dale. Y ahí tenéis una mandoca. ¿Qué le falta ahora? Freírse. Metela al jacuzzi. Venga, para jacuzzi. Mándale, pues. ¿Le tenéis miedo al aceite? Porque si usted... Sí, yo le tengo miedo... No te preocupes. Hay que ver primero si el aceite está caliente. Ah, bueno. Las personas que nos estén viendo y son de como Beto Hernández, que es una persona fitness, que no le puede comer tanta grasa. Señores, esta receta tiene alta en colesterol. Esto es pura fritura, señores. Nosotros en Zulia comemos mucha fritura y todo lo que comemos es frito. Cámara tres, yo me alejo un poquitico y me vengo para acá, para cámara uno. Claro, por favor. Esto se unta, se... Por favor, tenéis que meterle una cacheta de queso. Si no le metéis la cacheta de queso, carito, carito, queso. No, 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 yo lo voy a picar, señores, porque, ja, es mucha fuerte. Eso, picalo y le echáis queso, carito, quesito. Un poquito de queso. Un poquito de queso. Un poquito. ¿Cómo está eso, carito? Buenísimo. Un aplauso, señores. Eso está mollejón, mollejón. Eduardo, mi hermano, te queremos agradecer por habernos acompañado esta noche, el 25 de diciembre. Hiciste un esfuerzo en levantarte de tu cama porque bebiste mucho ayer. Gracias por estar con nosotros aquí en Chilesuela. Esta es tu casa cuando queráis venir otra vez a traer recetas maracuchas. Puedes venir, hermano, porque ahora te vamos a despedir con muchísimo cariño, hermano. Gracias por venir, por estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Beto, dígalo. ¿Qué tenemos ahora en el programa, Beti? Vamos, mi amor, Beto, está para... ¿Dónde nos vamos? Vamos a Rumbia y a seguir celebrando el 25 de diciembre la llegada del Niño Dios. Vamos rápidamente a un corte comercial, producción, ¿sí? Y ya venimos con más de Chilesuela y las mandocas. Chilesuela, una presentación de... Yo tengo mi ABC Visa Internacional. Yo tengo muchos beneficios.